El pájaro loco en Niños Bávaros. Vaya, al fin vacaciones en Bavaria, lugar de los bávaros. Y esto, comida gratis y diversión. Ahí voy. La gran alfombra roja. Los bávaros sí saben tratar a un carpintero. Vaya, vaya, vaya. Soy Gunther y ahora tú serás un nuevo mejor amigo. Oye, ¿por qué me haces esto? Vienes a jugar con Gunther, ¿verdad? ¡Vaya, baja, baja, leche! ¡Viene por la comida gratis y diversión! ¡Y esto no es divertido! Tú juegas con Gunther y Gunther te dejará jugar con todo esto. De manera que si yo juego contigo me dejarás disfrutar de todo lo que veo. ¿Es todo? ¡Vaya oportunidad, ¿verdad? ¡No la puedo dejar pasar! ¡Estás de suerte, Gunther, porque Jugador también es mi segundo nombre! ¡Ah! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Este será nuestro nuevo saludo secreto! Resultó ser un niño muy molesto, pero yo también fui niño. ¡Ah! ¡Esto es vida! ¡Descansar de día, descansar de noche y encontrar algo para mantener al pequeño Gunther ocupado! ¡Oye! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Juguemos a la guerra naval ahorra! ¡Sí, sí! ¡Lo que tú quieras, Gunther! ¡Yo usaré este bote! ¡Tú busca uno para ti! ¡Eso haré, amigo! ¡Fuera, Gunther! ¡Fuego! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Nada! 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 Voy a hacer que este gordito se canse. Así cuando vaya a dormir tendré lugar para mí solito. ¡Nada! 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 ¡Pas! Mientras Gunter duerme, yo comeré. ¡Ahora una rica pieza de pollo! ¡Muy bien, malvado pájaro carpintero! ¡Tú creíste que podrías escapar de Super Gunter! ¡Ahí voy, carpintero! ¡Ahora tú me perseguirás! ¡Soy un conejo! ¡Soy un conejo! ¡Ya basta! ¡No seguiré su juego! ¡Me largo de aquí! ¡Rayos! ¡Me encontraste! ¡Me encontraste! ¡Ya me encontraste! ¡Epu! ¡Debo salir de aquí! ¡Debo salir de aquí! ¡Debo salir de aquí! ¡Nadie podrá mantener a este carpintero en tierra! ¡Hola, hola! ¡Ahí sigues encontrándome, amigo! ¡Aaah! 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 Un pequeño clavado... ¡Y me iré de aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Un nuevo amigo! ¡Ah, no! ¡No de nuevo! ¡Ya tengo a alguien con quien jugar! ¡No voy hasta mi guito! ¡Pajarro loco! Así que buscas a alguien con quien jugar, ¿eh? ¡Yo de lo delgaja y Gonter! ¡Al fin te encuentro! ¡Al fin te encuentro! ¡Gonter, te presento a tu nueva amiga! ¿Tú has venido a jugar conmigo? ¡Sí! ¡Juguemos, juguemos! ¡Ahora más fuerte! ¡Por favor, no jueguen muy rudo! ¡Ahora una rica siesta bávara! ¡Veniste! ¡Ahora tú que vengan! ¡Winnie Carpintero en Magia en la Cocina! Y ahora, lo mejor del recorrido, señoras y señores. ¡Vaya! ¡Este es el famoso Castillo Real! ¡No se separen! ¡Con un poco de suerte, tal vez podamos ver a la reina! ¡La Cocina Real! ¡Ha sido el sueño de mi vida ser chef de la reina! ¡Sí, majestad! ¡Unos pastelillos y bocadillos! ¡Yo los hornearé inmediatamente! ¡Lo siento tanto! ¿Así debe portarse un asistente real de cocina? ¿Asistente real de cocina? ¡No, claro que no! ¡No! Yo soy el gran Pablo Morza, chef real de la reina en Suiza. Es mi primer día aquí. Y debo preparar mi famoso trafi para la reina en menos de una hora. Tú me ayudarás a prepararlo, ¿sí? ¡Vaya! Si puedo probar al señor Morza que cocino bien, ¡podría ser la chef de la reina! ¡Vamos, Carpintero! ¡Trabaja, trabaja, trabaja! ¡Utencillos de cocina listos para trabajar, señor! ¡Déjame trabajar y revisa la pasta trafi! ¿Revisa la pasta qué? ¡Ay, sí, señor! Un poco de agua. Algo de miel, más azúcar y goma de mascar. ¡Ay, el nombre de ¿qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Mi creación! ¡Apaga la máquina! ¡No, no! ¡Qué da como ver, señor! ¡Ay, solo apágala! ¡Ah! ¡Está! ¡Ah! 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 Creo que algo anda mal! ¡No, Pablo Morza, por favor! ¡Solo déjeme cocinar algo y verá que hago magia en la cocina! ¡Ah! No, Joudini. ¡Tú harás magia en los platos! ¡Engrásalos en cinco minutos o estás despedida! ¿Cómo voy a engrasar tantos platos tan rápido? ¡El arpaplatos! Como siempre digo, si tienes duda, ¡improvisa! ¿La martesita funcionará? ¿Y la martequilla? ¿Qué le pasó? ¡Oh no! ¡Se la fue! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Corpintera! 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 ¿Qué intentas hacer? ¿Arruinarme? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Toma! 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 ¡Eso es todo! ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma listo! ¡Uy! ¡Vas a pagar! ¡Uy! ¡Ya es tarde! ¡Corpintera! ¡Toma! ¿Toma el tafi? Si lo haces mal, ¡me aseguraré de que cocines en la cárcel real! ¡Vaya! ¡Uy! ¡La receta está en francés! Bueno, a ver qué pasa. Un poco de miel Y un poco de esto Y un poco de eso otro Y ya estoy haciendo un gran postre ¡Claro que sí! ¡Oh, vaya suerte! Espero que mi asistente tenga listo el taffy ¡Oh, no! Creo que le puse mucho de esto Y de lo otro Eso no huele a mi taffy ¡Ay, no! ¡Mira lo que has hecho con mi famoso taffy! ¡Oh, Dios! ¿Quién es responsable de esto? ¡Oh, bueno! Majestad, es ella, mi asistente ¡Ella es responsable de todo! ¡Ella hizo todo! ¿Asistente? ¡Ya no lo serás! ¡Es cierto! ¡Despedida! ¡Despedida! ¡Oh, no! ¡La voy a promover! ¡Qué, qué, qué, qué! Pequeña, tú serás mi chef real ¡Cocinas muy bien! ¡Morsa, tú serás su asistente! ¡Seré la chef más grande de todo el mundo! No, no, yo soy el chef más grande del mundo ¡No pueden hacerme esto! ¡No voy a dejar que me lleven así! ¡No sea tan dura con él, su majestad! ¡Cocina bien! Solo está un poco pasado de sal ¡Qué graciosa! Ahora come conmigo ¡Gracias, majestad! El Pájaro Loco en Asientos Baratos Casa de los Lanzacohetes ¡Oh, grandioso! ¡Este es el gran juego! Pedro Mintel puede batear su home run número 500 ¡Y yo voy a atraparlo! ¡Ay! Me dolió ¿Me da un boleto, por favor, de primera fila? Solo nos queda un asiento disponible Y es en los asientos baratos ¡Gracias! ¡Mío! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ese es mi boleto! Ya no lo es, pequeño cartillo ¡Ah! ¡Eso fue home run! Yo más bien diría que eso fue un foul ¡Jejeje! ¡Oye! ¡Primer strike! ¡Ah! ¡Segundo strike! ¡Ah! ¡Tercer strike! ¡Estás fuera y yo adentro! ¡Ah! ¡Jejeje! 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 ¿A dónde se habrá ido ese narizón con mi boleto? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Jejeje! 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 de aquí. Vaya, vaya. Miren la suerte que tengo. Encontré mi boleto. Rocky, la mascota del equipo lanzacohetes. Le daré un asiento a mi pequeño amigo Narizón. Pero en la luna. Rockets, Rockets, vamos a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, aficionados! ¡Atención! ¡El concurso del asiento de Rocky está a punto de comenzar! ¡Ah, un concurso! Y yo no estudié. ¡Atención, aficionados! ¿Quién es el afortunado sentado en la última fila, asiento número nueve? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cómo odio las matemáticas! Siempre me dan dolor de cabeza. ¡Última fila justo donde estoy parado junto al asiento número diez! Muy bien. En la última fila, asiento nueve, última fila, asiento nueve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Lotería! ¡Última fila, asiento nueve! ¡Oh! ¿Y qué es lo que me gané? Oye, espera un momento. ¡Los cohetes no tienen pies! ¡Oh, sí! ¡Vaya partido, señores! Parece que el festejo de la séptima entrada ha comenzado. ¡Regresan en mi boleto, pajarraco! ¡Eso lo hará ver estrellas! ¡Eso lo hará ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Espera un minuto! ¡Seamos amigos, Narizón! ¡Toma mi asiento y disfruta! ¡Ah! ¡Por favor, tómalo tú! ¡No, tú! ¡Tú! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Esta se va lejos lanzada por Pedro Mintel! ¡Se va, se va, se va del estadio! ¡Pensándolo bien! ¡Me quedo con tu asiento! ¡Pensándolo bien! ¡Pensándolo bien! ¡Es bueno! ¡Es un buen asiento! ¡Me gusta! ¡Es todo mío! ¡Es Termino dalle! ¡A 22! ¡A 22! ¡Team! ¡A 32! ¡A 22! ¡A 22! ¡A 22! Gracias por ver el video.